Hola, ¿cómo están? Saludos, gracias por estar ahí y ver este video por mi canal YouTube Iman Venezuela que habla de Simón Jiménez, arroba Simón Piso 1 Oficial, me piden seguir por Instagram y también por TikTok o mi nombre, bueno, por Facebook como Simón Jiménez. Bueno señor, una falla que le tengo a ustedes ya que coloqué internet, Vittel, en mi casa y bueno, yo mismo lo vendo, pero le estaba a los técnicos y los técnicos me prestaron esto, chicos. Bueno señores, para hacer un video algo divertido, algo diferente les traigo los posibles errores que pueden ser lo que es internet de fibra hogar. Aquí se los voy a mostrar. Bueno señores, bueno en este momento estoy con el gran modelo de Vittel, aquí están los números de contacto para que ustedes puedan llamar al servicio de Vittel, 0800-79999, ¿sí? Para venta, consulta o los técnicos, ¿ok? Para resolver problemas. Señores, el momento de la verdad para nuestros amigos que los cargan locos les montaron el internet y de repente se les fue el internet o les titilea, tac, 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 rojo el modo de salir en rojito aquí, tac, tac, y no hay internet y va a pasar un 2, 3 días y no saben qué hacer. Primero, llamar a los técnicos. Si no llaman a los técnicos señores y tienen algún conocimiento de fibra hogar. Bueno mi gente, algo pasó en la instalación de la fibra, en la instalación al momento del colocar el internet. Ustedes tenían internet dos, dos, dos días, tres días, cuatro días, pero de repente se le colocó tic-tic y empezó a colocar rojo. Pero señores, posiblemente, quizás, como me pasó a mí, esto que estaba partido, no sé, de repente se jaló, se colocó, se cayó y se rompió el cablecito acá o acá. Esto si hay que reemplazar, este pequeño switche. Señores, si ustedes, su hijito, su niñita o el perro lo mordió, no saben qué pasa. Rechequeen el cable bien, porque posiblemente puede ser, recuerden que es un hilito, hay que reemplazar esto, cortar en el sitio, jalar y colocar el mismo switche. ¿Me entienden? Si el switche está nuevo. Si no, hay que cambiar el switche. Es uno de los errores que tiene mucho lo que es el modelo, mejor dicho, la fibra hogar, ya que esto es un hilito finito. Pues claro, el cable resistente es duro, ¿sí? O puede ser en otra parte, haya pasado un carro, o lo haya jalado, lo haya roto y no le llega la conexión al internet. Eso es por conexión, ¿ok? Recuerden que el, el, te viene por conexión, por desconexión, perdón, por desconexión es porque no le llega internet y sale el loguesito rojo, bueno, o puede ser mucha falla, pero en este momento la falla que le estoy explicando es de acá, del switche que está roto o un pedazo que esté partido. Bueno, eso es todo, espero que le haya, bueno, eso es todo, espero que le hayan solucionado el problema, síganme a través de mi canal y dale a la pantalla y hasta luego. Feliz día.